¡Hola! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video que como ya le dieron en el título, hoy día nos hemos vestido de gala porque estamos aquí en Astrid y Gastón. ¡Oye! ¡Qué elegante que está! ¡Gracias! ¡Cómo no venimos aquí todos los días para que te vistas decente! ¡Gracias! Hoy día hemos venido a uno de los mejores restaurantes que tiene el Perú, que queda aquí en Lima. Muchos de nosotros conocemos estos restaurantes como los mejores de nuestro país, al igual que Central, al igual que Maydo, al igual que muchos otros, pero no los conocemos por dentro. Es por eso que el día de hoy les vamos a enseñar la experiencia completa de Astrid y Gastón. Les vamos a mostrar todo, desde el precio, la comida y el servicio. Oye, pero qué prechita, ¿no? ¡Papacito! Y la única que se paró ahí, a ella le dijo nada. Eli, muéstrame tu mejor cara. Es esta. ¡Oh! 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 ¡Gracias! Bien chicos, ya hemos llegado aquí Lo que me ha llamado muchísimo la atención Es que realmente están respetando el aforo del 30% Estamos al aire libre No nos cae sol Está fresco Es un ambiente muy agradable Evidentemente vemos que es una casona Bastante amplia con los techos súper altos Está muy bien decorada El personal es bastante amable Y nada, hasta ahora Todo muy bien A primera vista, como les dije Están respetando el aforo del 30% Son amables Estamos en espacios ventilados La decoración es muy buena Muy llamativa, muy acogedora Muy de acuerdo a lo que es Astrid y Gastón Creo que desde que entras te das cuenta Que estás entrando a un restaurante diferente Exactamente Ahora vamos a la carta Hablando ahorita de conexión de cocina Lo que han hecho es reducir platos O sea, 10 platos para picar Y 10 platos de fondo Ahorita van a haber los 10 platos para picar Y los 10 platos de fondo Bien chicos, ahorita lo que ustedes están viendo aquí Es la carta de Astrid y Gastón verano Porque también nos dicen que el domingo Ya abren lo que es el brunch Vamos a venir, ¿no? Sí, vamos a venir Me imagino Claro que sí ¿Tiene mi cumpleaños? Sí, sí Definitivamente Tenemos las entradas para picar Bueno, el chef como ya dijo David Nos ha explicado prácticamente toda la carta Y nos ha recomendado Y nos ha recomendado las almejas blancas con salsa cevichada Nikkei y pachicay parrillero También nos recomendó el pulpo al olivo El estilo Jorge Vamos a pedir también unos vagos de cerdo Por insultos David, que ya tenemos Esto es con las partes de las entradas Y es lo que dije que vamos a pedir Los precios no los veo para nada descabellados en absoluto O sea, tenemos la entrada más barata Está a 29 soles Que es una causa norteña Y la entrada más cara es de 69 soles Que es el ceviche de lenguado, ¿no? Pero ahí, como tú dices Los precios en realidad los veo dentro de un rango Normal Dentro de un rango normal No los veo ni muy caros ni muy baratos En los platos de fondo El más caro Oxila entre los 119 soles Que es una entraña Angus Acompañado de una guarnición Alekir Y alioli casero De ahí el plato más barato Que vemos en la carta Es de 59 soles Y es el pulpo a la brasa Con salsa de maní y papas duradas Siento que también en otros restaurantes Los precios son un poco más elevados Y sabiendo que estamos en Astrid y Gastón Los precios están justos Pero hay lugares donde es mucho más caro Creo yo, ¿no? Así es, de todas maneras Acá ustedes pueden ver la carta Y elegir y decidir Si esto es muy caro O muy barato O está en su precio Ahora sí Vamos a lo que vinimos Ya tenemos un poco claro el panorama De qué es lo que vamos a pedir de entrada Aún no checamos del todo Qué es lo que vamos a pedir de plato de fondo Y también tenemos la carta de las bebidas Se dividen los tragos que ha creado el restaurante En los clásicos Sin alcohol Y agua gaseosa y esas cosas, ¿no? Los precios de las bebidas Va de una cerveza a 15 soles El agua a 8 soles Y el trago más caro Que es de 39 soles Que es con Johnny Walker De etiqueta dorada Ah, no O sea, yo creo que sí Su precio es justo Ahora vamos a esperar los platos Que son varios Déjame decirte que son varios Y al finalizar Les vamos a decir Cuánto es lo que ha salido todo Esas son las entradas que hemos pedido Ahorita vamos a comenzar Por las almejas acebichadas Y también el pulpo al olivo Así que vamos a ver Qué tal está Oye, David El pulpo al olivo ¿Con qué lo voy a acompañar? Oye, no te pases No vayas a pedir arroz Para acompañar tu pulpo al olivo No vayas a pedir huevo frito acá Las conchas realmente están frescas Se sienten Lo que me gusta Son los sabores Es un acebichado ligero Es muy Nikkei eso El acebichado de las almejas Es muy Nikkei Como dice David Es muy bueno Las conchas están frescas Realmente como dijo Eli Como si estuviera buceando Con la boca abierta Exacto Se nos metió una concha a la boca Muy bueno Ahora vamos con el pulpo al olivo Muy bueno Muy bueno Increíble Muy rico Este sí me ha gustado Pero muchísimo Es un sabor que no es invasivo Pero no deja de tener ese saborcito de aceituna Del pulpo al olivo Y está muy bueno Yo he comido otros pulpos al olivo Y siempre es muy invasivo Son como amargos La mayonesa siempre es muy invasiva Y lo que nos decía el chef Es de que este pulpo al olivo Iba a evitar eso El ser invasivo La explosión de la mayonesa No, sino que se disfruta el pulpo Todo, todo se disfruta Es un conjunto muy rico Y la tostada que han hecho Es increíble Y es muy buena Y este pulpo al olivo Está a 49 soles Y ajá Se disfruta mucho las láminas Las láminas del pulpo Son muy delgadas Que las disfruta Y no tienes que estar mascando Y mascando Sino que de frente La comes Las disfrutas Es muy bueno Muy bueno David, ¿qué estás tomando Aparte de malas decisiones? Enicio siempre Lo que ahorita estoy tomando Es el Berry Berry Punch Que tiene frutos rojos Y también tiene pisco Y el de Ariana Que es solo con un Berry Punch O sea, sin un Berry Ya Es un Berry Porque el mío es doble Berry Pero este es lo mismo Pero sin alcohol El de Ariana es pollo Claro, es verdad Eli, ¿tú qué estás tomando? Por favor, cuéntame Yo estoy tomando Un Mew Que es cerveza de jengibre Que en realidad no es cerveza Sino que así se le llama Ginger Beer Limón y hielito Uuuu Que fresca Fresca como Ariana Lo que nos acaban de traer aquí Es un tartar de atún Con semillas negras Y blancas De ajonjolí Y cebollita china creo Picadita Si no me equivoco Y también lo que nos dice Es que estas tostaditas Le van súper bien Al tartar Como al pulpo Al pulpo Este tartar de atún Que se ve buenísimo Dice que se creó en 1999 Ya tiene 22 años Y cuesta 49 soles O sea Para hacer un tartar De atún El atún es caro Así que vamos ya de una vez A meterle diente por favor Vamos a darle Y cuesta 49 soles Y cuesta 49 soles Y cuesta 50 soles Y cuesta 50 soles Rump ¡Como! 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 muy bueno bien chicos, ahorita nos han cambiado de locación para que vean más o menos como es el restaurante el fondo hermoso que tiene nos dijeron que conforme cae la tarde se ve muy bonito la parte de atrás ya que comienza a iluminarse Eli, algo más que quieres agregar, ahorita como te va pareciendo por ejemplo, ahorita ya hemos probado lo que es el tartar hemos probado el pulvo al olivo y hemos probado las almejas ahorita de los tres, cual es el que más les ha gustado a mi el que me ha gustado mucho y si es que tengo la suerte de regresar pediría el tartar que es el de aquí, justamente el que tenemos todavía aquí que como dijeron le vienen muy bien las tostaditas súper bien van muy bien acompañados con el tartar y también con el pulpo al olivo lo que a mi más me ha gustado estoy entre el tartar y el pulpo al olivo es lo que más me ha gustado David, tú a mi me ha gustado el pulpo al olivo yo le doy un 10 y 10 el pulpo al olivo es lo que más te ha gustado bien, entonces vamos a esperar bien chicos lo que ahorita ustedes están viendo es conchas a la brasa con escabeche de ají mirasol la porción normal el chef nos comentó que venían 5 pero como nosotros hemos venido a documentar y a probar todo lo que podamos hemos pedido solamente 3 para no llenarnos de pura concha así que vamos ahorita a probar también nos han dicho que tengamos un poquito de cuidado con el ají porque creo que pica y me va a picar el pulpo así que por favor aprovecho antes que David nos diga que es lo que ha venido aquí quiero decirles que el chef nos ha dicho de que por lo general las porciones de estos son dos pero para que no nos cortemos el cuello nos han agregado una más así que ahora sí David ¿qué es lo que tenemos aquí? lo que tenemos aquí es un bao laqueado es de cerdo ¿verdad? así que vamos a probarlo que también viene con una lámina de piel de cerdo con un chicharrón y vamos a probar ¿qué tal? también viene con una salsita ¿cómo es el bao David? ¿me podías explicar qué es un bao? el bao es como un... es mi bao pero o sea sin relleno bueno obviamente que tenemos ese relleno que es abundante carne de cerdo y bueno vamos a probarlo ¿no? que es como... tiene también como una salsita criolla pero la presentación es como una hamburguesita ¿ok? como David dijo el bao es la textura del min bao pero en vez de que sea como relleno así todo esto es como una hamburguesita es como un pan oye pero es una muy buena porción ¿ah? es una buena porción le estoy dando un mordizón a mi brazo el bao está 20 yo le pongo un 20 le pongo una casa si quiere el bao está pero 10 de 10 mira si pudiera casarme con un bao me casaría con un bao está como el corto de disney tal cual del bao bao a mi hasta ahorita creo que mi favorito ha sido el bao está muy bueno al bao le pongo un 20 también de si le puedo poner casa en Miami se la pongo pero bao a esta cola de charela que nos han traído oye mira esta cola de charela es inmensa es como un como una cola escabechada ¿no? con un arroz con un acompañamiento de arroz que es cremoso nos sacan de decir y una cecita creo ya que también podemos ver que está allá hemos pedido esta cola de charela a la parrilla por recomendaciones del chef la hemos pedido es un plato para compartir porque es bastante grande es lo que hemos elegido como nuestro plato de fondo así que ahorita vamos a probar a ver que tal porque la pinta la tiene la pinta la pinta la pinta la pinta el pescado está tan bueno de que por ejemplo yo no soy muy fan del pescado entonces cuando trajeron el pescado dije mmm pescado pero no sé si tú lo sientes así pero se siente la mantequilla se siente una suavidad lo crocante de la piel lo suave que es la carne todo va muy bien y con el arroz y la salsa va un acompañamiento increíble pero comiendo nada más el pescado también es un gol un riquísimo riquísimo mi recomendación es que primero pruebes el pescado por sí solo luego el arroz y luego junto y vas a ver que es una fusión pero preciosa a mí también me ha gustado mucho no tiene ese sabor invasivo que a veces te deja de cuscar en la boca es muy suave es como que se deshace en la boca a mí me ha gustado bastante muy bien chicos acabamos de terminar este riquísimo cola de charela de un pez delicioso que se derrite en tu lengua que viaja por tu boca y nada hacia tu garganta la verdad es que estoy muy feliz con el plato que nos recomendó el chef porque la verdad ha sido un total acierto todo, todo ha estado súper bueno todo ha estado súper bueno el ambiente también miren ya estamos ya casi ¿qué hora? van a ser deja ver en el rango que no tiene que ir van a ser las 6 de la tarde pero para qué ha sido ha sido una experiencia muy bonita la verdad es que ha sido o sea ya hablando ya serio ha sido una experiencia muy bonita que si la volvería a repetir la verdad como dije en un inicio los precios no nos parecen para nada descabellados nos parece que están en su precio y también lo que nos dijo el chef es que han tenido que reducir la carta de 40 platos agarrar las 10 mejores entradas y las 10 mejores platos de fondo pero lo que quiere hacer es que más adelante fácil de aquí a dos semanas o bueno eso ya ellos tendrán que ver vuelven de nuevo los 40 platos y más que ellos tienen en su carta el domingo nos comentó que ya empieza este ya empieza el brunch y poco a poco ir abriendo poco a poco pues no ir abriendo poco a poco y para qué chicos yo se los recomendamos bastante a ustedes para que vengan aquí también el ambiente es súper súper chévere súper bueno y también hay hay muchos protocolos de seguridad respetan el protocolo de seguridad la forest a 30 pero ustedes ya se están despidiendo no para nada porque a mí me han dicho que acá pasa el postre bien chicos ya terminamos de comer todo lo que es salado ya se podría decir que Gastón nos dio la mano la bienvenida y ahora falta hasta es por eso que hemos pedido la carta de los postres vamos a pedir todo al menos vamos a pedir un aladito de lupuma no vamos a ver qué es lo que trae la carta de dulces y ahí esperar exactamente ahí si porque tu comida hasta ahora va a estar bien Nelly cuéntanos qué tenemos aquí no sé lo que la señorita nos acaba de comentar es que nos han dado este postre para limpiar el paladar después de lo último que hemos comido entonces esta es una tarta de tres quesos así que ya a probar una vez a probar ande tú la verdad es que estoy muy entusiasmada porque a mí me encantan los postres amo los postres de Astrid es la primera vez que voy a comer un postre de Astrid mira esto Nani es como una leche asada parece mira 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 te toco a ti te toco a ti boluchín muy rico muy rico muy rico una más porque no hay primera sin segunda fuera de bromas en verdad está buenísimo está muy bueno es un sabor que nunca he comido en mi vida yo le pongo un 20 muy bien mira si al otro le ponía la casa en Miami este le pago el viaje a Tulum yo soy un amante de los postres no pues si veo mira como se yo soy un amante de los postres tanto así que yo en mi bolsillo tengo un venido amo los postres los abrazo y yo lo que lo que siempre le digo a Eli para mí para mi gusto un postre siempre tiene que ser eso un postre dulce este de aquí no es un dulce que te digas uy no me emparagué sino que es algo que quieres seguir comiendo comer y seguir comiendo y pedirle otro más la verdad es que está muy bueno es muy cremoso suave tiene una costrita ligera en la parte de arriba que le da también cuerpo a lo que estamos comiendo así que encantada este es un pastel de tres quesos y si se sienten los tres quesos pero de una manera sutil no es salado ojo no es salado es un dulce muy bueno increíble chicos lo que tenemos aquí ahorita es un postre de temporada la masa de hojaldre se prepara al momento es acompañado con un helado de turrón pero mira esta majestuosidad y lo más rico de esto Eli es que huele o sea estoy aquí y lo jale soy feliz es higos higos frescos así que si me lo permites vamos a darle el andetois porque esto ya es lo último ya ya mira ha caído de la tarde espero que les haya gustado chicos por favor no te saltes los anuncios suscríbete al canal que cada vez van a ver más de este tipo de videos si así ustedes lo piden me encantó increíble bien chicos ya terminamos el postre fue lo último 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 y ahora si nos han traído la puerta la dolorosa así que vamos a hacer un unboxing en vivo 1.200 mentira mentira chicos la cuenta ha salido 412 soles aquí está la verdad es que no me parece excesivo con todo lo que hemos comido la verdad es que nos vamos muy bien servidos nos vamos nos vamos como que con lo que hemos comido lo justifica porque justamente hablando con David habíamos dicho que si tiene que ver mucho la técnica tiene que ver muchas cosas lo que hay atrás de un plato que ustedes ven como algo muy simple va más allá siempre va más allá la comida muy buena el ambiente muy bueno los protocolos de seguridad todos los cumplen el servicio también muy bueno súper atentos y sobre todo saben lo que si tú tienes alguna pregunta de algún plato te saben explicar qué es lo que viene qué es lo que contiene cómo se hace y todo lo demás así que yo estoy tranquila el precio justo y nada chicos algo más que ustedes quieran decir no yo también me parece justo el precio y hay que tener en cuenta que ha salido este precio con todo lo que hemos comido claro pero si hubiéramos sido solamente cada uno nuestro el plato de fondo y un par de piqueos para comería hubiera salido muchísimo menos sino que hemos pedido de más precisamente para el propósito del video que ustedes puedan ver la variedad y todo lo que viene porque de nada sirve venir pedir una entrada un fondo y chau claro sino que traten de ver todo lo demás ahora cuál es tu plato favorito del día mi plato favorito está difícil de elegir pero ahorita si tú me dices mi plato favorito se me viene a la mente el plato de fondo que fue el pescado con el acompañamiento de arroz yo no soy muy fan del pescado pero el que probé cada rato le decía a los chicos está muy bueno se siente la mantequilla es muy suave crocante la pielcita o sea muy rico quiere seguir comiendo quiere seguir comiendo así que ese ha sido mi plato favorito junto con los vau a mí me han gustado los postres a los postres les doy pero las medallas de oro porque de verdad los postres han sido nunca había probado unos postres tan ricos y en verdad no es por ser no sé pues patera en verdad la ciencia estaba muy bueno y eso sí lo que sí me gustaría decir es que uno que no me gustó tanto a comparación de los otros fueron las almejas acevichadas sí ese creo que de todos fue mi menos favorito creo que también o sea es muy fresco muy esto pero no me terminó de convencer en su totalidad no es que esté malo porque estaba muy bueno pero ha sido uno de mis platos menos favoritos de ahí en adelante todo lo que salió para mí fue increíble uno mejor que otro David tú qué quieres decir por favor igual me gustó mucho el fondo y los guau los guau de salud estaba súper bueno muy bueno así que chicos nos vamos tranquilos este fue el total así que por favor suscríbete no te salten los anuncios porque nos ayudas a hacer esta clase de videos así que chicos no se olviden de comentar suscribirte darle me gusta y activar la campanita para que cada vez que nosotros subamos videos se te avise si quieres que hagamos un video como este en otro restaurante de repente de Gastón Acurio o en otro restaurante de lujo como Central como Maido entre otros que hay aquí en el Perú porque el Perú es rico en gastronomía y en muchas otras cosas más así que chicos déjanos aquí en los comentarios y suscríbete por favor para llegar pronto a los 800.000 suscriptores un beso enorme chicos y la salida está para la izquierda así que yo me voy como que me voy para la zona y ya hay uno que le va chau 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 chau